Voy a comenzar por presentar a todos y a contarles un poquito cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener una charla breve con cada uno de los científicos que nos acompañan hoy. Vamos a hacer luego un intervalo y a continuar. Así que bueno, estamos muy agradecidos por tener con nosotros a la doctora Andrea Gamarnik, que es directora del Laboratorio de Virología Molecular en el Instituto LELUAR y se destaca a nivel mundial por sus aportes vinculados al dengue. Fue reconocida como la científica más importante de Latinoamérica con el Premio Internacional L'Oréal-Ulesco por las Mujeres en la Ciencia en 2016. Bienvenida Andrea, gracias por venirte a Quilmes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También contamos con la presencia del doctor Daniel Salamone, es médico veterinario con estudios de posgrado en Canadá y Estados Unidos e investigador independiente del CONICET. Actualmente dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Trabajó con René Favaloro en el uso de órganos animales como alternativa temporaria ante un trasplante. Bienvenido Daniel y gracias. Nos visita también la doctora Carolina Vera, que investiga la variabilidad y el cambio de clima en Argentina y es referente internacional en la materia. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la UBA en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera. Gracias por venir. Nos visita también Matías Pandolfi, que es doctor en Biología, estudia las conductas sociales de los animales, es docente investigador independiente del CONICET y dirige el Laboratorio de Neuroendocrinología y Comportamiento de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bienvenido y gracias. Los científicos que nos acompañan son de tremendo nivel, pero los interlocutores no lo son menos, porque contamos con el gran acompañamiento del rector Mario Lozano. Gracias Mario por venir y por querer conversar con nosotros. Mario también se especializa en virus emergente y va a charlar especialmente con Andrea Gamarnik y también contamos con, como interlocutor, con el licenciado en comunicación y periodista de Página 12, Pablo Esteban, que organizó todo este hermoso panel y trajo a toda esta gente. Al finalizar esta primera ronda vamos a contar con la participación también de Claudio Sánchez, que es ingeniero, se dedica a la enseñanza y especialmente a la divulgación de las ciencias y, digamos, movido por su curiosidad, busca y pone a prueba y comenta referencias científicas en el cine, el arte, la publicidad y la literatura. Así que, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mario para comenzar a charlar con Andrea. Vamos a ir paulatinamente conversando con los distintos investigadores, pero siéntanse cómodos todos de conversar como si realmente estuviéramos en un café, porque esa fue la idea. Gracias a todos. Bueno, primero, felicitaciones, María Eugenia, por esto, porque es un éxito impresionante. Es una gran alegría que podamos tener estas experiencias de difusión del conocimiento, de democratización del conocimiento en definitiva acá y es una manera que nosotros creemos que podemos conocernos más, conocer las intenciones que tenemos al hacer lo que hacemos y que de esa manera también nos terminamos involucrando todos un poco más y aprendiendo que nada es imposible, que la ciencia es una de las industrias adicionales que puede llevar adelante un ser humano, una de las actividades que puede llevar adelante cualquier persona y que quienes están acá, todos ellos son simplemente personas que en algún momento se motivaron para, a veces en forma lúdica o a veces por algún interés profesional en entender un poco más qué es lo que pasaba en alguno de los campos en los que cada uno de nosotros trabajamos. Me toca empezar con Andrea, agradecerles a todos que estén aquí. Y estaría bueno, Andrea, que nos cuentes en este contexto qué cosas te motivaron para convertirte en una científica. Bueno, primero gracias por la invitación y quería decir dos palabritas nada más sobre el placer que me causa estar en esta universidad. Yo soy de la zona sur y entrar acá me llena de placer y de emoción de ver cómo han convertido este lugar en esta casa de enseñanza de la ciencia y de otras áreas. Y además, tres miembros de mi grupo de trabajo que son virólogos, son egresados de esta universidad, son biotecnólogos, y para mí ha sido un enorme placer transcurrir estos más de 10 años con la colaboración de ellos. ¿Qué es lo que me motivó a mí dedicarme a la ciencia? Yo creo que mi curiosidad. Creo que desde muy chiquita siempre fui muy curiosa. Me la pasaba, no sé, cuando tenía 5 o 6 años, mirando bichitos y mirando plantitas y andaba con un pequeño microscopio de acá para allá. Pero cuando tenía esa edad no tenía idea de lo que estaba haciendo y no tenía idea que esas experiencias iban a después salir de esta forma, esta curiosidad, se iba a transformar en una carrera, una carrera profesional. Hice un secundario comercial, entonces cuando terminé estaba decidida a hacer economía política porque terminé el perito mercantil. Y en ese momento lo que quería era cambiar el mundo. Lo que veía alrededor mío eran muchas injusticias, entonces pensé que hay que estudiar algo que sea importante, útil, y pensé que economía política me iba a ayudar a cumplir mis objetivos. Pero antes de terminar, cuando ya estaba en quinto año, me hice un té de orientación vocacional y ahí el terapeuta me dijo, nada que ver, vos te vas a aburrir como un hongo haciendo eso. Vos eres una tipa muy inquieta, ¿qué otras cosas te gustan? Y ahí surgió el tema de la biología, que tanto me gustaba desde chica. Y bueno, elegí bioquímica porque pensaba en una salida laboral, voy a hacer análisis clínicos y les confieso que nunca entré a un laboratorio de análisis clínicos. Entré a la carrera de bioquímica, me enamoré de la bioquímica, me enamoré de la investigación y pocos años después de entrar a la carrera, mientras era estudiante, empecé a trabajar como ayudante, creo que era la última de la cátedra, pero yo iba a ver experimentos y me sumaba a todo, cada oportunidad que había me sumaba a los proyectos. De hecho, fui técnica de un equipo de resonancia magnética nuclear, de la facultad de farmacia y bioquímica, que era casi obsoleto el equipo. Y yo simplemente por ir y tocar y botones, creo que la curiosidad en definitiva es lo que me llevó a elegir una carrera científica. Los virus en particular creo que fueron circunstanciales. Cuando hice mi tesis doctoral trabajé en bioquímica de plantas y me fui a Estados Unidos a hacer un postdoctorado que fue en virología y ahí me di cuenta que los virus son fascinantes. O sea, los virus son organismos que, bueno, no sé si son organismos vivos o no son organismos vivos, los estudia la biología, pero podemos hablar de eso si querés. Pero creo que me fascinó la diversidad y la capacidad evolutiva de estos organismos que rompen con los esquemas y nos hacen pensar constantemente. Vos sos virólogo, así que sabés de qué hablo. Nosotros siempre decimos que prácticamente todos los inventos en biología ocurrieron en el mundo viral. Si llamamos inventos a cualquier proteína o ácido neoclético que esté dando vuelta, todo se puede rastrear al mundo de los virus antes que al mundo de las células y cuando hay algo que no inventaron los virus, lo inventaron las bacterias. La verdad que los seres que nosotros vemos, los árboles, los otros animales, nosotros mismos, los hongos, no inventamos nada. Ya estaba todo armado en un mundo unicelular y mucho menos que eso que son los virus. Vos dijiste, hay una controversia ahí si los virus están vivos o no, si son formas de vida comparados con las células bacterianas, eucariotas, arqueas. ¿A vos qué te parece? ¿Son seres, como dicen algunos, que se comportan como seres vivos cuando están infectando una célula y no se comportan cuando no lo están? ¿O es un organismo mucho más holístico que tiene todas esas formas, es todo al mismo tiempo? Bueno, esa definición que nunca la había escuchado, me parece que es muy interesante. Una visión holística de cómo funcionan los virus. Primero, para los que no saben qué es un virus, los virus son organismos que son parásitos obligados, o sea, no tienen la posibilidad de vivir fuera de una célula, no tienen la posibilidad de hacer nada fuera de una célula. O sea, son partículas de moléculas complejas y nada más. Y solo son capaces de replicarse, de multiplicarse y de producir más virus cuando infectan a una célula. Y acá lo que me está soplando Mario, que es una de las características más importantes de los virus es la capacidad de evolucionar rápidamente, porque los virus cuando se multiplican cometen muchos errores. Entonces, esos errores a lo que lleva es a que no haya un virus igual que el otro, sino que hay una gran diversidad. Los virus funcionan como poblaciones, que son todos distintos entre sí, o tienen muchas diferencias. Y eso les permite adaptarse a los ambientes rápidamente. Y es justamente uno de los temas que estamos trabajando en el laboratorio, porque en nuestro laboratorio trabajamos específicamente con el virus del dengue. El virus del dengue es un serio patógeno humano que causa enfermedad y todos hemos oído hablar del dengue, especialmente este último año, donde en Argentina experimentamos la peor epidemia de la historia, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Pero en relación a lo que decía Mario, el virus del dengue tiene que pasar de mosquito a humano, porque el ciclo, a esta altura todos saben cómo funciona el virus del dengue, que infecta mosquitos y el mosquito tiene que picar a una persona para transmitirle por las glándulas salivales, el virus, que entra al torrente sanguíneo e infecta a una célula. Entonces, lo que estamos estudiando en el laboratorio es cómo hace un virus para lidiar, para enfrentarse y para utilizar una célula de un mosquito y una célula humana. Y estas dos células son muy diferentes porque tienen un sistema inmune diferente, se multiplican a distintas temperaturas, son dos sistemas completamente distintos, pero el virus, vías de entradas distintas. Entonces, el virus tiene que adaptarse, tiene que evolucionar, entre comillas, y poder infectar a una célula humana y a una de mosquito. Y justamente uno de los descubrimientos más importantes que hicimos en el laboratorio, en el Instituto de L'Eloir, es qué pasa con el virus cuando pasa de un organismo a otro. O sea, el virus tiene que saltar de una especie a la otra. Y ese es uno de los grandes desafíos para un virus, poder multiplicarse en dos sistemas tan distintos. Bueno, ahí está. Y en relación a la vacuna, Andrea, yo te veía ahí hace un tiempito que estabas hablando con Paenza y él te preguntaba sobre una vacuna, cómo está el desarrollo, que no era quizás tan efectivo, si se quiere, que alcanzaba en un 60%, cómo es esto, para conocerlo mejor. Sí, tal vez para empezar desde algo un poquito más general, el dengue es un problema muy complejo, no es un problema científico solamente, es un problema político, es un problema económico, es un problema social. En este momento en el mundo hay 390 millones de personas que se infectan por año. Y esto causa un costo económico y de sufrimiento humano terrible. Y la Organización Mundial de la Salud considera el dengue, la enfermedad causada por el dengue, como la enfermedad en humanos, viral, transmitida por insectos, más importante a nivel mundial. Y definitivamente el paso más importante va a ser tener una vacuna para prevenir las infecciones por dengue. Y el estado actual, que preguntaba Pablo específicamente, hay una vacuna que se acaba de aprobar, hace unas pocas semanas se empezó a utilizar en Brasil, es una vacuna que tiene, un desarrollo muy inteligente, diría. Estuvieron muy astutos los que desarrollaron esta vacuna, porque lo que hicieron fue tomar una vacuna conocida, que es la vacuna contra fiebre amarilla, que es muy útil y funciona muy bien. Y una vacuna lo que es, para los que no están familiarizados, es un virus que no puede infectar apropiadamente, tiene algún defecto que hace que el virus se multiplique e infecte en forma defectuosa, entonces el sistema inmune es capaz de desarrollar anticuerpos y cuando viene el virus de en serio, el virus que está circulando en la naturaleza, la persona tiene anticuerpos y está protegido. Entonces, lo que hicieron en este desarrollo de la vacuna que ahora se está ya utilizando en distintos países de Latinoamérica, es usar la vacuna de fiebre amarilla, a la cual le sacaron la cubierta y le pusieron la cubierta de dengue. Entonces, esta vacuna que es un virus, por adentro es fiebre amarilla, es la vacuna de fiebre amarilla y por afuera es el virus del dengue. Entonces, es capaz de proteger contra el virus del dengue y es segura porque adentro lo que tiene es una vacuna que ya sabemos que es segura. El problema con esta vacuna que trajo mucha controversia en los medios en las últimas semanas es que no es muy efectiva. Y si pensamos que hay millones de personas que se infectan con el dengue, la demanda de esta vacuna va a ser enorme, el negocio es enorme. La empresa que desarrolló esta vacuna sabe que esta vacuna no es muy eficiente, pero quiere a toda costa ponerla en el mercado. Pero lo que sí es importante, muy importante, es que la vacuna esta es muy útil en lugares donde hay mucha circulación de dengue, como por ejemplo en el norte de Brasil, en algunos países de Latinoamérica, donde la incidencia de dengue es tan grande que tener una vacuna que parcialmente protege hace una diferencia enorme, disminuye más de un 90% de las hospitalizaciones por dengue, disminuye los casos graves por dengue. Entonces la vacuna es útil, esta vacuna que se acaba de aprobar, es útil para determinadas situaciones, no para Argentina, que no tenemos tantos casos de dengue. Sin embargo hay una segunda vacuna que está en etapas de desarrollo que pensamos que en los próximos años va a estar aprobada y que se considera mejor que esta que ya está siendo utilizada en distintos países de Latinoamérica. Bien, excelente. Sí, te lo preguntaba porque el dengue, ya que es un problema que tiene que ver con toda la región, quizás sería bueno la elaboración de algún laburo que reciba la colaboración de varias naciones, de varios países, en ese sentido, por eso creo que está bueno pensar quizás en alguna política pública, en ese sentido de alguna política estatal que tenga que ver con los países de acá, que en definitiva son los países que sufren el dengue, porque los laboratorios están en Estados Unidos, están en Europa y el problema está acá. Sí, bueno, ese es el gran dilema, que los problemas locales a veces ni siquiera tienen respuesta, porque nadie los estudia. El dengue es un problema desde hace muchos, muchos años, décadas. En 1800 hubo brotes de dengue en Centroamérica. No es un virus nuevo, para nosotros es nuevo, lo escuchamos por primera vez en Argentina en el 2009, en Centroamérica ya vienen escuchando sobre el dengue hace muchos años, pero el tema es que nadie estudiaba el dengue y no había dinero para estudiar dengue tampoco. Hace aproximadamente 10 años empezó a haber mucho esfuerzo por parte de distintos gobiernos, especialmente de Estados Unidos y Europa, que es la paradoja, que son los países que menos dengue tienen, porque empezaron a tener casos de dengue. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida hay casos de dengue. Entonces ahí empezaron a poner, a invertir en estudios básicos para desarrollo de vacunas contra el dengue. La vacuna esta que te digo que está por venir, está siendo desarrollada en el NIH de los Estados Unidos. Y con el dengue está también de la mano otro virus que es muy importante, con el cual también estamos trabajando en nuestro laboratorio, que es el virus de Zika, para lo cual no sabemos prácticamente nada. Y creo que en 3 o 4 meses, estos últimos 3 o 4 meses, si uno mira en la literatura, los trabajos publicados sobre este virus crecieron exponencialmente, porque en Estados Unidos está circulando el Zika también. Entonces eso te da... Te permite usar un termómetro de ver cuánto interés hay por parte tanto de la parte de las industrias como de los gobiernos. Yo te hago la última de mi parte, así después pasamos a los compañeros y después se abre un poco el juego para ir contestando quizás preguntas más generales. ¿Qué diferencia hay entre el laburo en dengue que se hacía en 2001, cuando vos llegaste al laboratorio, cuando armaste el laboratorio, y laburar en dengue en el 2016, en cuanto a lo que vos quieras? ¿Hay más material, en cuanto a la infraestructura, a lo que fuera? ¿Cuáles son las diferencias? Me imagino que... Bueno, el 2001 era un momento muy difícil desde muchos puntos de vista. La ciencia en la Argentina, el país, estaba hundido en un desastre económico y eso repercutía también en la ciencia. O sea, en el 2001, cuando decidí volver al país, todos me decían ¿para qué volviste a hacer ciencia acá? Y yo volví porque la Argentina es así, la coyuntura, si uno define la vida personal en función de las coyunturas políticas del país, entonces hay que quedarse sentado en casa sin hacer nada. Pero con respecto al dengue en particular, en el 2001 prácticamente no había nadie trabajando en dengue, o sea, pudo contar con los dedos de la mano los laboratorios que trabajaban en dengue. Nosotros empezamos a trabajar en dengue porque era un problema importante en Latinoamérica, pero en la Argentina prácticamente ni se hablaba. Y ahora es un problema central, porque la Organización Mundial de la Salud lo consideró un virus de gran importancia para salud humana internacional. Entonces hay mucho dinero por parte de organismos de distintos gobiernos, pero también de la parte privada, en abordar este tema. Entonces ahora hay muchísimo trabajo que se está desarrollando sobre el dengue a nivel mundial, te diría. Bien, bien. Hola, hola. Me voy a meter en la conversación. Mientras vamos recorriendo temas específicos de cada uno, también tenemos ganas de tocar temas generales. Los invitamos a todos a también intervenir sobre eso. Y Mario, también te invitamos a seguir dialogando con el resto de los investigadores porque son imperdibles y tenemos esta ocasión, así que adelante con todo. Pero estábamos hablando de estos virus en particular y de tu metida específico, Andrea, pero no podemos obviar el dato del premio que ganaste a las mujeres en la ciencia. Y estando en este ambiente universitario y estando en el café científico y en esta universidad que se le da tanta importancia a la ciencia, no solo a las ciencias biológicas y físicas y a las ingenierías, sino que realmente acá hay un apoyo muy genuino también a las ciencias sociales y humanas. Entonces no puedo dejar de preguntarte a vos y al resto para ya después pasar a Daniel qué pasa con las mujeres en la ciencia, qué le pueden decir a las mujeres de esta universidad y a las mujeres en general por qué dedicarse a la ciencia, por qué vale la pena, qué está pasando con la cuestión del género en este sentido. Bueno, yo creo que, empiezo yo y paso el micrófono, yo creo que... Hay más micrófonos, no se preocupen. No hay ninguna duda que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para acceder a cargos de liderazgo en la ciencia. Y les voy a contar una casi anécdota. Este premio L'Oreal Unesco es un premio de la Unesco que está esponsoreado por L'Oreal para las mujeres que hacen ciencia. Este año hicieron una encuesta donde intervinieron 5.000 personas. Y una de las conclusiones más importantes de esta encuesta es que las personas piensan o opinan que las mujeres no están capacitadas para dirigir un proyecto de investigación. O sea, el 67% de las personas encuestadas opina esto. Y esto fue en países europeos, en España, en Italia, en Francia, en Alemania y en Inglaterra. En Argentina, yo me pregunto, ¿pensamos lo mismo? ¿Qué piensa nuestra sociedad? Y uno escucha, no, por supuesto que no. Hay mujeres que son muy capaces y que hacen un excelente trabajo, pero los números dicen lo contrario. El CONICET, el 52% de todos los investigadores del CONICET son mujeres, más que los hombres. Sin embargo, en los cargos superiores no son más del 20 o el 25%. La mayoría de las mujeres están en los cargos inferiores. Entonces, hay un problema, hay un problema de género que hay que abordar. En el CONICET, una de las directoras, uno de los miembros del directorio es Dora Barrancos, la doctora Dora Barrancos, quien ha hecho un trabajo... Es profesora. Ah, es profesora acá también, qué alegría. Ha hecho un trabajo formidable en determinados aspectos para eliminar trabas prácticas. Temas que tienen que ver con licencia por maternidad, límite de edad para pasar de una categoría a otra o para entrar y obtener una beca, informes, hay temas prácticos que el CONICET no tenía en cuenta. Por ejemplo, yo tenía una becaria postdoctoral que tuvo familia en la mitad de su beca que duraba dos años y tuvo que hacer el trabajo que cualquier otro hace dos años lo tuvo que hacer en un año y medio. Entonces, claramente hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar. Y para redondear, creo que todavía hay mucho por recorrer en nuestro país y en el resto del mundo. ¿No les parece que eso es parte de la aristocracia científica que tiene el CONICET? Que se expresa en este caso en cuestiones de género y de no reconocimiento, pero que también se expresa en otras cosas. Justo me tocó contestar eso, pero iba a decir otra cosa. Pero puede ser, puede ser, pero lo que mi experiencia y la de otras mujeres también es que muchas veces las actitudes machistas las toman otras mujeres. Entonces hay un problema cultural de fondo recontra importante. En mi caso particular, que entré en la Facultad de Ciencias Exactas, yo no sentía esa diferencia de género en mi facultad. Pero fui a hacer el doctorado en Estados Unidos y ahí lo sentí, no porque me sentí discriminada, sino por la conciencia que tenían las mismas mujeres. Y ahí me despertó a mí esa percepción. Quizás, seguramente, ¿no? Quizás, seguramente yo era discriminada, pero no me daba cuenta. O lo asumíamos como algo... Estoy hablando, tenía 23, 24 años, no era tan extremo. Y hoy soy una persona que la palabra me marca mucho cuando alguien hace algún tipo de discriminación que pueden ser sutiles. Les voy a dar un ejemplo y después les voy a dar algunos números de otras investigadoras de Ciencias Sociales de Género Argentinas, como es Elizabeth Shelin. Le doy mi caso particular. Recientemente me convocaron al Congreso Nacional. Porque están tratando un proyecto de ley, varios proyectos de ley, sobre la posibilidad de transferir el servicio meteorológico a otra esfera. Entonces, querían la opinión de expertos. Y hablamos, en distintas rondas, hubo tres personas, dos hombres y yo. Y entonces, luego le pidieron a la diputada que había presentado los proyectos que hiciera como una reflexión sobre lo que había escuchado. Y entonces ella empezó. Bueno, yo nunca la había visto en mi vida, aclaro a la diputada. Entonces la diputada empezó. Porque el ingeniero X nos comentó, me pareció importante para el proyecto de ley esto, el doctor Pérez, muy buena su reflexión. Pero también rescato lo que dijo Carolina, que es donde está el tema. Nosotros eran los doctores, ingeniero, y yo era Carolina. Y ella era otra mujer. Nunca me había visto y ella ya misma me había bajado a Carolina. O nos llamamos todos por el nombre o nos llamamos todos por el título. Y esas, tenemos miles, pero a mí algo me impactó. Hace poquito tuvimos un taller de género en la facultad. Vos participaste en una mesa redonda, yo di una charla. Y allí escuché algo que también Elizabeth Schellin, esta investigadora de género de Argentina, comentó dos cosas que me llamaron la atención. Que en la Argentina, la igualdad de género, así como la igualdad de, vamos a decir, el cumplimiento de derechos, viene porque la sociedad los reclama. La ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, es una ley que vino a salvar, la ley de divorcio, vino a salvar derechos que ya la sociedad reclamaba. Pero en otras sociedades, porque ya es investigación de género en el mundo, la política pública fue adelante. Tomemos Suecia, por ejemplo, uno dice, tiene un año de licencia por maternidad el hombre. Después de 30 años hicieron investigaciones y vieron que, a pesar de que tenían un año, los hombres se tomaban 15 días. Se tomaban una semana. Es decir, culturalmente tenían ese derecho, pero no lo ejercían. Entonces, ahora lo están empezando a obligar a tomarse un mínimo de licencia para que se queden en la casa. Hay un ejemplo. Y el otro ejemplo contrario que ella marcó, por eso digo, es un problema cultural profundo, fue que la igualdad en la casa, en las tareas, porque uno pregona tanto. Y ella, en distintos países del mundo, desarrollados, emergentes, subdesarrollados, encontraron un gran porcentaje de desigualdad en las casas, donde las mujeres seguían teniendo el poder, el peso. Y, de alguna manera, las mujeres no le daban lugar al hombre en la casa, porque después de todo, ese es un lugar de poder que uno lo... ¿Por qué va a poner al hombre? Pero en la igualdad, si afuera todavía no se ha logrado. Entonces, a las mujeres también les cuesta alargar el poco poder que tenemos. Entonces, estas son anécdotas para mostrar que, en el fondo, el problema es más cultural. ¿Qué político o social, inclusive? Lo que va quedando claro es la ciencia como parte de la cultura. De la cultura con la economía mezclada, con la política mezclada, con estas cuestiones de género. Y así vamos a ir recorriendo distintos temas. Y así como el tema de virus es tan apasionante y la cuestión del género es tan apasionante, vamos a pasar a otro con Daniel, que voy a reiterar apenas tu presentación. Daniel Salamone es médico veterinario y actualmente dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y tu tema es súper atractivo, Daniel, es la clonación. Así que ahí Pablo, bueno, tiene algunas preguntas más puntuales para hacerte sobre esta técnica. Es muy interesante que le cuentes a la gente acerca del momento en que vos te decidís estudiar medicina, estudiar lo que finalmente terminaste estudiando que es veterinaria. ¿Cómo fue? Vos terminás el secundario, venías del campo y contale un poco a la gente. No, bueno, yo estudié veterinaria, me enganchaba mucho con las materias básicas que me apasionaban y cuando llegamos a las clínicas un poco me decepcionaba porque veía que muchas de las cosas básicas no terminaban aplicándose. Entonces me recibí de veterinario, empecé a trabajar como médico veterinario y al segundo perro que me piden que sacrifique porque, digamos, si bien había instaurado un paciente renal, ya estaba bajo un tratamiento que era, sostenía la vida y todo eso, me dicen, no, mirá, no queremos pagarlo, queremos. Entonces yo lo que sentía es que estaba trabajando a un potencial muy por debajo del conocimiento que tenía para solucionar el problema de los animales. Digo, voy a estudiar medicina, empiezo a estudiar medicina y es cuando empiezo a descubrir un poco la investigación y veía que podía aplicar en los animales muchas de las cosas de los conocimientos más básicos y más interesantes y eso fue el principal motor que dejara de estudiar medicina y me dedicara a profundizar en el trabajo con los animales. Por otro lado empecé a ver que había institutos que eran fantásticos y que estaban volcados a la investigación médica y que esa investigación médica tenía mucho potencial para ser aplicado en el campo y no existía, digamos, no se trasladaba todo eso, digamos, porque a veces lo que uno aprende es que la ciencia tiene muchas modas y la moda es a veces publicar y hoy en día incluso cuando uno publica en una revista de humanos tiene mucho más impacto, entonces eso atrae mucho para seguir en esa dirección. En ese sentido, quiero aclarar, uno se tortura, digamos, cuando algunas cosas no son tan exactas, es decir, uno se castiga a uno mismo, pero digamos en la introducción decía que yo trabajé con Favaloro, yo no trabajé con Favaloro pero es una interesante anécdota con Lino Barañao, nosotros fuimos sí a visitar en dos oportunidades a Favaloro y él nos impulsó a seguir en un determinado línea, él tenía interés de que se hicieran órganos para senotransplante, es decir, órganos de cerdo que pudieran ser aplicados en humanos y nos estimuló mucho y como tu caso, yo también decidí volver a la Argentina en el año 2001, había hecho mi maestría y mi doctorado afuera, estaba súper cómodo y la verdad que volver era un proyecto, digamos, que había estado al principio y con ese día nos volvimos y por qué no, y bueno, también todos me veían como marciano cuando volvía en ese momento. Ahora, lo que tenía bien claro que iba a volver, pero lo que más me impactó es tres meses antes de volver que aparece la noticia del suicidio de Favaloro. Entonces en ese momento me dije, bueno, Daniel, vas a volver, pero vas a volver con un espíritu diferente, es decir, vas a tener, no vas a hacer las cosas tan bien y también probablemente como Favaloro, que creó una universidad, hizo descubrimientos, vas a hacer lo que puedas hacer con mucha alegría y sobre todo, digamos, que lo que vos hagas sientas de que de alguna manera te llena. Bueno, eso. ¿Y por qué te metiste? Te traigo un poquito más atrás. ¿Por qué estudiar el sistema reproductivo? ¿Qué es la clonación? ¿Por qué te metiste en todo eso? Bueno, dentro de las disciplinas que había en veterinaria, sucedía que una de las áreas que se aplicaba al mayor grado era en la tecnología reproductiva, sobre todo en vacas. Yo tuve oportunidad de trabajar un año con un profesional de La Plata, que él iba al campo en una suerte de BAM, con un laboratorio móvil que tenía lupas estereoscópicas, que tenía equipo para crioconservar embriones. Teníamos las primeras laptops cuando eran en blanco y negro y chiquito y le dejábamos un informe, los tratamientos que tenía que hacer. Entonces, eso me resultó atractivo cuando hubo las primeras ideas. Tuve la posibilidad en el 91 de ir a Japón y aprender a... Nosotros habíamos empezado a trabajar 5 años antes a cultivar los embriones, que son los primeros días de la vida de los animales en el laboratorio, pero en 1991 fui a Japón y en Japón aprendí a producir... Y fue una de las primeras cosas que para mí fue muy impresionante, ¿no? Había como un dogma que si uno tomaba material del matadero, óvulos de vacas que habían sido sacrificados, no los podía hacer desarrollar en el laboratorio, que no podía producir embriones y nacimientos a partir de eso. Y 3 años antes, en el 91, se descubre que eso era posible. Entonces, empezaba a ver que los dogmas en ciencia, y muchas de las cosas que nosotros considerábamos, casi siempre eran erradas, y eso es como que creaba, digamos, como una suerte de estar tan seguro de algo y de repente darse cuenta que uno se equivocó y que lo que uno defendía y enseñaba o decía está equivocado, me parecía como una gran enseñanza de modestia. ¿Y qué pasa en ese momento cuando vos te das cuenta que todo lo que habías leído, o parte del cuerpo del enfoque, de la perspectiva, era errada o iba por otro lado? ¿Qué pasa en ese momento en que vos te das cuenta? Bueno, cuando descubro que una de esas cosas, otras de las cosas que uno decía, por ejemplo, que cualquier célula del cuerpo estaba condenada a transformarse un tejido, si era piel, iba a ser piel por siempre, y había muchísimas ideas de cómo sucedía eso, hasta se defendía y había grandes profesores que defendían eso, hay un trabajo que demuestra que a partir de una célula de glándula mamaria puede originarse todo un animal. Entonces, para mí eso directamente me voló la cabeza, porque lo que uno pensaba es que la medicina regenerativa tenía mucho sentido por el hecho de que, digamos, bueno, para tratar algunas enfermedades uno obviamente necesita tejidos, por ejemplo, un diabético necesita células pancreáticas, entonces es muy, una posibilidad muy atractiva es tomar una célula de la piel y transformarla en tejido pancreático, ¿no? Cuando a eso se le suma dilemas de tipo ético y da miedo y todo eso, eso a veces, digamos, tiene, digamos, un atractivo, de hecho, se presentaba la clonación como la alternativa para producir tejidos para trasplantes. Entonces, en el momento, este era todo un dilema, porque para, en mi concepción, probablemente destruir un embrión era potencialmente destruir una vida potencial, entonces la gran alternativa debería ir uno o no, incluso cuando aparecían personas que decían que había que clonar humanos, entonces se creaba otro miedo, ¿debo yo enseñar a otras personas a clonar? Porque yo sé lo que voy a hacer, pero no sé lo que va a hacer otra persona. Y en todo ese proceso, digamos, bueno, uno fue buscando, digamos, las cosas que, digamos, de alguna forma la conciencia a uno le dictaba, nosotros tratábamos de producir, por ejemplo, células totipotenciales, células madres, pero a partir de embriones partenogénicos, en ese momento que sacamos una publicación, o bueno, uno fue perdiendo el miedo porque la gente es mucho más coherente y uno podía seleccionar, digamos, personas que tuvieron determinado perfil, entonces esos miedos se fueron perdiendo y cada vez uno se fue fascinando más por toda esta área, ¿no? ¿Y cuál es el argumento que brinda una persona como vos a un grupo de conservacionistas, si se quiere, que te dice, no, bueno, mirá, no se puede clonar porque va en contra de la naturaleza, va en contra de las leyes de la evolución, si se quiere, más allá de la función social, más allá de que clonar sirve para tal o cual cosa, ¿qué es lo que vos respondés y explicás? Yo pienso que una de las cosas más fascinantes, es decir, hay consideraciones éticas que todos debemos considerar siempre, cada paso que estamos dando, pero por otro lado, me da la sensación que hay estructuras que hay que romper y hay muchas personas que quedan atrapadas en las estructuras, es decir, uno de los ejemplos para mí notables en relación a lo que tú decías, era hace unos años en Nueva Zelanda, una amiga australiana me dice, mirá, van a hablar de la clonación y la conservación, ¿por qué no venís? Entonces, lo que me encontré con un grupo de profesionales veterinarios, biólogos, que estaban involucrados, trabajaban en zoológicos, que le interesaba la reproducción y que una de las técnicas más poderosas estaban interesados en prohibida totalmente, desalentarlas totalmente. Entonces yo decía, eso es malísimo, porque, digamos, si uno conserva células de piel, hoy vamos a clonar para producir un animal, pero probablemente el día de mañana podamos clonar para producir gametas y nosotros estamos desalentando, lo que tenemos que hacer es alentar. Y bueno, la gente escucha y poco tiempo después me invitaron a un zoológico en Omaha y discutimos en más detalle todo esto, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, la gente, la Asociación Americana de Zoológicos prohíbe, por ejemplo, lo que tú decías de realizar la clonación con fines reproductivos y bueno, dentro de eso es el mundo de la ciencia tiene todo este tipo de preconceptos y yo creo que hay que ver todas las consideraciones bioéticas, tiene que haber un amplio de discusión, digamos, con todas las personas, una de las cosas que yo más recibí con más gusto en mi laboratorio, uno de mis primeros pasantes era una abogada y que después, digamos, cómo se orientó a la bioética y bueno, creo que ahora está trabajando en el INCUCAI, pero me parecía fascinante. Entonces, lo que tienen de atractivo las universidades, yo soy un gran defensor de las universidades más que de los centros de investigación, porque si bien nosotros necesitamos centros de investigación de excelencia y yo admiro y una de las cosas que más quiero es interactuar con lugares como el MIT, pero yo creo que en las universidades, es decir, que un poco de caos, un poco de mezcla, es decir, donde provienen todas las vertientes, es algo, digamos, de donde surgen las grandes cosas y a veces en los planes muy estructurados voy en tal, es decir, uno en general, en la ciencia se beneficia mucho de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, a veces de casualidad, en haber estado, digamos, beneficiado, digamos, frente a un descubrimiento, generalmente todo es un proceso muy lento y si uno lo planifica, no llega. Entonces, yo creo que con este hecho, digamos, de, obviamente, todo esto en su contexto, es decir, si uno quiere hacer una vacuna tiene que ponerse un plan, ir a una dirección y ser muy metódico, por supuesto, pero probablemente, digamos, el concepto para mí más grande, uno de los que estamos usando hoy es revolucionarios, que son las técnicas de edición génica, surgían de estudiar una bacteria y que se llama sistema CRIS-Cas, son una suerte de tijeras genéticas y, digamos, no es que se habían propuesto tener una herramienta para modificar los animales o las plantas, sino, digamos, estaban estudiando un fenómeno biológico y casi siempre lo que hacemos es aprender de la naturaleza y tratar de capitalizarlo. Voy a hacer otra pregunta general que lo incluyo a Mario también en las preguntas. Les pedimos respuestas breves y solo si tienen ganas para poder seguir dando paso a los siguientes temas, pero un poco vinculado tanto con lo que contó Andrea, con lo que contó Daniel y lo que van a seguir contando todos, me gustaría una breve observación de ustedes acerca de qué lugar ocupa la creatividad en la ciencia, qué lugar ocupa la creatividad en la ciencia. ¿Es todo método o la imaginación, la creatividad, el tiempo de espera? ¿No? Ustedes también son todos investigadores súper consagrados con trabajos muy reconocidos, pero en el medio hubo que esperar y tal vez también tuvieron que imaginar. Dos palabras. Yo creo que la creatividad es el centro, es lo que nos permite imaginarnos lo que no conocemos y abordarlo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no concibo la investigación sin ser creativo. Es verdad que en algunas áreas la metodología a veces como que lentece ese proceso de creatividad o lo inhibe. Y a mí ahí hago una reflexión hacia la forma también que formamos a nuevos investigadores. Que creo que en algunas áreas quizás no somos lo suficiente... La forma en que damos clase, por ejemplo, a veces la clase muy tradicional, del profesor adelante, dando la gran teórica. Nuestra facultad tiene mucha tradición de eso porque tiene muchos años de grandes personas, que le hablan a los estudiantes y yo creo que eso inhibe la pregunta o quizás por timidez y demás. Entonces yo creo que donde tenemos que, para tener investigadores más creativos, necesitamos formar a las personas de una manera también que dispare más la creatividad y la curiosidad. Bueno, sí, la verdad que no sé, como decían los colegas, no se me ocurre, por lo menos en biología, hacer investigación sin ser creativo. O sea, es ser creativo y ser original, ¿no? Porque son dos cosas que se parecen pero no son lo mismo. Ser creativo a la hora de pensar y sobre todo a la hora de exponer lo que conseguiste. Porque está lleno de gente que hace cosas geniales y que al sacarlas afuera, no me gusta decir divulgar porque me parece que es un término horrible, al sacarlas afuera le falta, digamos. O sea, y quizás es creativo lo que hicieron pero no es creativo a la manera en que lo mostraron. Y eso obviamente se acompaña en los que damos clase, ¿no? Que es de la misma manera. O sea, ser creativo y además despertar la creatividad y la curiosidad en los demás, creo que es la base de hacer buena ciencia. A mí me impresionó mucho un libro que nunca leí, que se llamaba Hacia una biología teórica, que lo compré con mucha emoción, debo haber leído un capítulo, pero me encantaba tanto pensar, digamos, que como hay una física teórica y uno se imaginaba que se pasan días analizando ecuaciones y jugando con ideas, digamos, en términos biológicos uno puede hacer lo mismo. Y es muy lindo, digamos, cuando uno a veces empieza a coquetear con una idea y va jugando a través de los años. Es algo muy divertido, ¿no? Es decir, es algo que motiva mucho. Pero está re bueno hacer preguntas. A mí me... Una de las experiencias más lindas que tuve es entré a un centro de investigación muy lindo y muy impresionante, y a la semana me echaron por hacer preguntas. Entonces, eso fue muy bueno porque me marcó. Es decir, está muy bueno hacerse preguntas y está muy bueno estar en lugares donde se hacen preguntas, donde se cuestionan. Es decir, obviamente que tiene que haber una serie de elementos, digamos, que uno está seguro, pero uno no tiene que tener miedo al ridículo, a equivocarse. Y algunas cosas más vale probarla experimentalmente. Es decir, está buena la teoría, pero después cuando uno lo lleva a la práctica, siempre la realidad es mucho mejor de lo que uno pensaba. Y uno tiene que reinterpretarla. Es decir, el hecho de ser creativo implica, digamos, tomar un riesgo, pero en definitiva cuando uno toma el riesgo ve que la realidad no era como uno pensaba, es totalmente diferente y en general es mucho más fascinante. Me queda una, muy cortito. Para poner alguna voz disonante, coincido igual con lo que se dice, pero a mí me da la impresión que cuando diferenciamos método de creatividad estamos haciendo algo mal. Me parece que un científico requiere de una metodología creativa, que requiere de una forma de participar, de trabajar, que en el caos que es el conocimiento, digamos, en el caos que es trabajar sobre la temática del conocimiento, se pueda avanzar metódicamente, pero con creatividad al mismo tiempo. Y eso me parece que se entrena y uno va aprendiendo que se entrena cuando entiende que la interdisciplina es central para desarrollar nuevas miradas y nuevos enfoques sobre el mismo problema y que la participación, la generación de actividades colaterales a la ciencia y que a veces no son vistas de tanta importancia, no se les da tanta importancia, pero para mí son importantes. Excelente. ¿Y por qué crees que aquí en Argentina, por lo menos, estamos como tan pendientes? Es un tema tan en agenda, nos preocupa tanto. Yo me levanto en mi casa y mi madre ya sabe qué temperatura hace, qué temperatura va a ser a las 20 horas, a las 21 cuando vuelvo de laburar. ¿Por qué es que estamos tan pendientes del clima y no salimos al patio un segundo antes o salimos a la calle, aquellos que no tienen patio, y experimentan por sí solos? Esto te lo tendría que estar contando mi colega Valeria Hernández, que es antropóloga, las dos trabajamos juntas, yo en la parte de física del clima, y ella investiga sobre la percepción social, cómo percibimos el clima, cómo lo entendemos. Y yo voy a dar también mi opinión personal, porque después de todo ser una persona y puedo tener opiniones de las ciencias sociales. La realidad es que pasa en todo el mundo esto de estar pendientes del tiempo, hay una combinación que los medios, así estamos pendientes del tiempo, como estamos pendientes del tráfico, como estamos pendientes del último chisme, forma parte de la comunicación diaria. Y por otra parte, vos mencionaste algo, resulta evidente que al vivir en ciudades nos alejamos de esas señales que tenía el tiempo cuando uno vivía más en contacto con la naturaleza, donde ahí hay conocimiento del tiempo y del clima, mirando los ecosistemas, mirando nada más que las nubes, y uno no estaba tan pendiente de esa información. Excelente, es decir que tiene que ver con el contexto también. Y por eso vos laburas con una antropóloga para dar cuenta de la percepción social y demás. Es como la interpretación de un mismo pronóstico, yo te digo, como está pasando estos días, mínima 15, máxima 26. Va a haber uno que va a ir con canfera porque a la mañana tiene frío, va a haber otro que dice prefiero tener frío y después no tener calor, y hay otro que no mira el pronóstico. Bien, ¿y cuál es más feliz? Ah, cada uno tiene que encontrar su propia felicidad. Me meto con un tema quizás sensible que tiene que ver con relevancia más global, y es que hace poco tuvimos una cumbre en Francia, en París, respecto de temas tan importantes como el calentamiento global, el efecto invernadero y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto, desde la información científica, y luego cuál es tu opinión de qué estrategias, qué políticas, qué se debe hacer uno desde su propio lugar, si es posible elaborar una estrategia también en ese sentido, como pensábamos, para el virus? ¿Qué peso tienen los países más desarrollados? ¿Nosotros no producimos tanto? Todo esto, elaboralo como vos quieras. Contá el cambio climático en dos segundos, sin respirar. En una línea. A ver, la convención de diciembre pasado en Francia, es una asamblea de Naciones Unidas especial para tratar el cambio climático. Esa asamblea, para nosotros, tiene un nombre que se llama COP, Conferencia de las Partes, las partes son los países, y te cuento que era la número 21, y se hace una vez por año. Es decir, hace 21 años que está ocurriendo ese hecho, pero esta en particular resonó de una manera diferente. Sabemos todos que las actividades humanas están alterando la dinámica natural de nuestro planeta. Pero hay cambios que nosotros producimos, las actividades humanas, vamos a decir, urbanización, uso del suelo, contaminación de la calidad del aire, me refiero, que tienen un impacto local. El cambio climático es de esos impactos que está produciendo el hombre en el planeta, aquel que tiene impacto global. ¿Por qué? Porque se debe el calentamiento global a las emisiones de determinados gases que se llaman defecto invernadero, que si son emitidos en Europa, en unas semanas ya dieron vuelta el globo. Es por eso que el impacto es global, a pesar de que quizás las fuentes sean locales. Este, como la COP21, muestra que es un problema viejo. ¿Por qué hoy tiene otra significancia? Porque 20 años atrás se empezó a generar esta COP porque los científicos fuimos los que alertamos, ojo, que está pasando esto. Pero no había evidencias perceptibles. Entonces nos pasamos... ¿Cómo hacemos para comunicar esto al mundo? Lo hacemos en el panel intergubernamental de cambio climático. Se llama IPCC, es un nuclear, lo hicieron los mismos gobiernos, los convocan a científicos, yo formo parte actualmente del comité ejecutivo, para elaborar informes. Entonces, elevamos informes cada 6, 7 años, vamos por el sexto, y los 4 anteriores decíamos el cambio climático se va a producir, el cambio climático se va a producir. El quinto dijimos, el cambio climático está acá. ¿Cómo lo percibimos? Con los cambios en los eventos extremos. La mayor frecuencia en el caso del este de Argentina de lluvias, el aumento de las olas de calor, la expansión de las zonas favorables para mosquitos como el que transmite el dengue. Hay un tema combinado con las variaciones en la lluvia y en la temperatura que está favoreciendo esa expansión hacia el sur. Entonces, hoy es un problema global. ¿Y por qué la COP21 fue diferente? Porque allí los países se comprometieron de verdad, fue bisagra realmente. Se internalizó que es un problema que hay que resolver, es un problema que se llama de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Diferenciadas por qué? Porque se originó por emisiones que fueron hechas de desigual manera. El 50% de las emisiones las hace China, Estados Unidos, la Unión Europea. Llega al 75% agregando la India y algunos países más. La Argentina está a 21, no es que estamos tampoco tan lejos en la lista de 200 países. Entonces, hoy teniendo en cuenta las evidencias del cambio climático y esta percepción de que hay que hacer algo, esa COP21 por primera vez, los países se comprometieron voluntariamente a reducir sus emisiones. Y eso va a entrar en vigor pronto. Bien. Te saco y te hago una pregunta que quizás no tiene nada que ver con lo que vos laburás, aunque sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ciencia? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ciencia? ¿Qué es lo que más te gusta de hoy te levantás y sos científica? Sos Carolina Vera, científica, vivís en Argentina e investigás tal o cual tema. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Bueno, puedo decir dos cosas rápidamente para no tomar tiempo. Una es esto de que hablábamos antes, es de tener un tema en la cabeza, un problema, algo que veo que ahí hay, por ejemplo, un patrón climático que tiene un determinado comportamiento que quiero explicar y tengo que encontrarle la vuelta para poder hacerlo. Y ese momento que lo haces, se te prende la lamparita, la barbilla terminó, después viene la publicación. En ese momento es único. Pero la otra componente es compartir ese momento con tu equipo, con otra gente. Yo, de las cosas que más me gusta es el trabajo, la posibilidad de poder trabajar con otro, de compartir, vamos a decir, esta adrenalina y en el momento en que uno logra eso, que sea un esfuerzo de equipo, ¿no? Un logro colectivo, digamos. Bueno, la pregunta también vale para Matías, ya le vamos dando la palabra a todos los temas, los virus, la clonación, el cambio climático, la meteorología, son súper apasionantes. Y ahora nos toca el tema de la conducta animal, las jerarquías, el poder. Matías Pandolfi es doctor en biología y estudia las conductas sociales de los animales. Es docente investigador independiente del CONICET y dirige el laboratorio de neuroendocrinología y comportamiento de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, tu tema, los peces, Matías. Sí, mi tema en realidad es la conducta. Los peces me vienen bien porque, bueno, fue el animal con el que más me familiaricé. Siempre quise tener peces cuando era chico y mi mamá no me dejaba porque decía que traían mala suerte. Lo sigue diciendo. Pero mi primer trabajo fue en un acuario, en la secundaria para pagarme las vacaciones. Trabajé durante bastante tiempo en un acuario y ahí, obviamente, tenía todo lo que se te ocurra. Y me pareció un grupo muy interesante porque como que vos podés aislarlos, observarlos desde afuera y manipular un montón su ambiente. Es más difícil trabajar en comportamiento con animales terrestres. En cambio, con los peces vos podés manejar mucho más las variables. Y además porque, bueno, es el grupo de vertebrados más exitoso porque es el que más especies tiene. Entonces encontrás todo lo que se te ocurra. Desde animales que cambian de sexo, animales que viven en grupo, animales que son solitarios, animales donde los machos son los que andan preñados, como en el caso de los caballitos de mar, animales que son sumamente agresivos. Y todas esas conductas, sobre todo las relacionadas con lo social, era lo que a mí me interesaba. En realidad siempre me interesó la conducta social. Me interesó siempre cómo se relacionaban las personas. En la época en que yo quería estudiar estaba complicado. Quería ser sociólogo y me decían que me iba a terminar haciendo encuestas. Y quería ser biólogo y me terminaban diciendo que me iba a morir de hambre. Así que opté por morirme de hambre. Y no fue tan así. Y bueno, me dediqué a la biología. Y es cierto que cuando uno empieza y es estudiante, tampoco es que podés elegir todo lo que querés hacer. Vas entrando donde vas pudiendo. Y bueno, cuando ya tenés cierta autonomía y financiamiento, sobre todo, podés elegir más o menos las temáticas que te interesan. Y en particular a mí me interesaba esto, el comportamiento de los peces. Si tuvieras que... Estás en el laboratorio, sí, a diario. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es el comportamiento social de los peces? ¿De qué manera estos peces forman sociedades? Contame un poco sobre eso. Bueno, sí. Como se ve, digamos, en lo que vemos nosotros, obviamente son cosas que vemos en las peceras, pero que a su vez nos interesa ver si eso realmente ocurre así en la naturaleza. Y es interesante porque, tomando el tema que hablaba Andrea antes, hay un tema muy fuerte de género también en estos estudios. Uno toma la mayoría de los trabajos, y en esos trabajos ve como que los machos, que es cierto, son los más agresivos, que no es tan cierto, que hacen todo un despliegue, y que eligen a la hembra. Y uno va leyendo esas cosas, y son libros, y tomos de libros, y artículos, y no es así realmente, ¿no? Hay como una concepción machista desde el inicio, desde los primeros investigadores, de desplazar a la hembra y ponerla como una bolsa, en el caso de los peces estoy hablando, en este caso, como una bolsa de huevos que, bueno, en algún momento va a ovular. Para nada es así, digamos. O sea, lo que nosotros vemos es que los machos hacen todo eso que hacen para que esas hembras los terminen seleccionando. La que toma la decisión de a quién le van a entregar esos huevos es la hembra. Hay una explicación bastante sencilla, que es una cuestión de costo, ¿no? De costo energético. Los machos producimos, y ahora vamos todos involucrados en esto, espermatozoides, que son células recontra baratas. No gastamos casi nada de energía. Las hembras producen huevos, óvulos, o bueno, como quieran llamarlo, que tienen un alto costo. Y, digamos, esos espermatozoides van a ser exitosos cuanto más se dispersen. Esos huevos, no. Digamos que la hembra tiene que elegir, ¿sí? Al macho que más la convenza porque le está dando esas células de alto costo. Y esto se ve, perdóname, incluso en las aves. O sea, vos contabas en tu presentación que, o sea, del mismo modo que ocurre con los peces, pasa con las aves que los machos se van mostrando, van mostrando sus rumas. En general, sí. En todos los vertebrados, digamos, los machos tienen más color, tienen más exposición, son más grandes, son más vistosos. Obviamente para competir con otros, pero además para ser vistos, digamos. Y sí, suceden las aves, suceden los mamíferos. Si ven los leones, tienen esas melenas que las hembras no tienen. También sucede con el pavo real, que es el típico ejemplo, digamos, donde ya tiene tanto despliegue que ni puede volar. Y están en ese límite, digamos, entre ser predados o ser vistos y reproducirse. Bien. Y contame cómo juegan todo esto, el tema de las jerarquías, el poder. Es muy interesante tu enfoque, tu mirada, porque acá se dan un montón de carreras sociales. Bueno, es que en realidad, sí. Para prestar atención. Es que muchas de estas cosas se basan en trabajos de las ciencias sociales. Hay un trabajo de los años 80, que fue uno de los primeros que se hizo, donde se estudiaba en un jardín de infantes, en qué momento, porque muchas veces se cree que esto de las jerarquías se establece por una cuestión reproductiva. Y se ve que no, digamos. Se ve que los chicos más o menos a los dos años ya establecen jerarquías. Si muchos tienen hijos, sabrán que en un jardín de infantes está el líder, está el que viene atrás del líder. Y esas jerarquías se establecen a través de interacciones agresivas. Cuando uno habla de agresión, a veces suena como algo malo, digamos. Y si bien es malo, lo que es malo es la violencia, que es algo muy distinto. La agresión es algo que es adaptativo y que está relacionado con la cantidad de recursos disponibles. Es decir, aquellas especies que vivan en lugares, pensemos en los peces, digamos, los peces que viven en el mar abierto o en el río, que tienen acceso a alimentos, recursos, espacio, pareja, no suelen tener jerarquías ni interacciones agresivas. Pero aquellos animales que viven en lugares más recluidos, como puede ser un lago, una laguna, un charco, un arrecife de coral, tienen pocos recursos. Y obviamente tienen que luchar por esos recursos. Y eso lleva a generar una jerarquía donde hay animales dominantes y animales subordinados. Lo adaptativo es que cuando se genera el conflicto social, el subordinado en un momento se rinde. Si el dominante respeta esa señal de subordinación, se genera una escala social que permite la vida en grupo. Obviamente que cuando aparece lo que se conoce como la violencia, que se da en muchas especies, incluido obviamente los seres humanos, es que el animal dominante no respeta las señales de subordinación que el subordinado está emitiendo. Y que los ataques sí se dan hacia regiones vulnerables del cuerpo, digamos, y cambia esa organización y se da por distintas vías nerviosas, que son diferentes. Es muy interesante en todo lo que él estudia, el tema del estrés, cómo juega también en el éxito reproductivo. ¿Cuál es el rol del estrés? ¿Qué es lo que ocurre cuando los animales están estresados en peceras, en acuarios, a diferencia de cuando están en su ambiente natural? Claro. Cuando un animal está estresado, lo que le sucede es que obviamente reconduce la energía, y lo primero que se corta, digamos, es la reproducción. Entonces, estos animales que viven en grupo, en donde hay un estrés restringido a las hembras, lo que hacen los animales es agredir a los otros para estresarlos y con eso evitar que se reproduzcan. O sea, agredirlos no solamente los hace más vistosos y ser seleccionados para reproducirse ellos, sino que les genera estrés. Y justamente es algo muy importante para el punto de vista de la producción animal. Porque muchas veces los animales se crían, sobre todo los peces, en altas densidades, y eso genera situaciones complicadas de estrés en donde los animales no pueden reproducirse. Y eso, bueno, es lo que nosotros tratamos de estudiar y mejorar. ¿Qué cosas que, así bien sintético, también como le preguntaba a Kar o a los demás, que quizás era muy amplio, ¿qué cosas de las que vos estudiás con los peces te sirven para pensar sobre la sociedad, digamos, en cierta medida? Algunas cosas ya nos ibas diciendo, pero ¿qué? O sea, agarrás un libro, qué sé yo, de biología, y ves, bueno, esto también ocurre, estoy leyendo un diario prácticamente. Es que, sí, el conflicto social, en cuanto lo ves en un acuario y pensás, uy, mirá, si hay pocos recursos, aumenta la agresividad y tenés posibilidad de que se genere violencia, lo podés pensar en cualquier sociedad humana, ¿no? Lo mismo que pasa. Cuando los recursos son limitados, la competencia aumenta, y obviamente la probabilidad de que eso termine en violencia también aumenta. Bueno, virus, clonación, clima, meteorología, teces, ética, género, poder, jerarquías, fue como un café intenso y súper concentrado, pero que todavía no termina. Los vamos a dejar un ratito estirar las piernas y relajarse un poco. Les vamos a pedir que no se muevan de sus asientos, porque nos queda una perla final, que es la presentación de Claudio Sánchez, que se llama Ciencia en horario central de Big Bang Theory. Vamos a hacer un intervalo de dos minutos para preparar la presentación de Claudio, que nos va a hablar de esta serie muy interesante que concentra ciencia, y nos queda para el final. Vamos a repartir ahora también más números para los sorteos de libros de divulgación científica. Así que aguárdenos dos minutos, que ya continuamos y cerramos el café. Gracias. Gracias nuevamente a Andrea, Daniela, Carolina y a Matías. Muchísimas gracias por compartir contenido tan potente. Y ahora es el turno de Claudio Sánchez, que como dijimos es ingeniero, es docente, y especialmente es un apasionado de comunicar la ciencia y vincularla a espacios como el cine, la tele y otros medios. Así que Claudio, muchas gracias, y gracias por adaptarte también a la situación. Bien, vamos a hablar de esta serie. Que haya ciencia explícita en una serie no es ninguna novedad, hay una larga tradición que se remonta a series médicas, ya en los años 60 había series protagonizadas por médicos que discutían sus casos, series policiales durante las cuales el enigma se resolvía a partir de una indagación científica. Lo que hace especial esta serie es que sea una comedia y meter ciencia en una comedia es un poco especial. Esta serie está protagonizada por científicos y hay ciencia explícita en ellas. Este es el protagonista, el doctor Sheldon Cooper, es físico teórico del Caltech, el Instituto Tecnológico de California. Es ex niño prodigio, obtuvo su primer doctorado a los 14 años y se caracteriza por su personalidad absolutamente irritante, es egoísta, soberbio, incapaz de pensar en los demás, no entiende los chistes, las metáforas, los dobles sentidos. Se dice, debido a eso, que padece el llamado síndrome de Asperger, que es una forma moderada de autismo caracterizada por eso, por la incapacidad de funcionar bajo las condiciones sociales. Curiosamente, los guionistas dijeron que cuando ellos moderaron este personaje, no tenían ni idea de la existencia del síndrome de Asperger, simplemente les dieron las características que les parecía, convenían al personaje y esas características resultaron corresponder a lo que era este padecimiento. Sheldon comparte el departamento con su amigo Leonard, que es físico experimental, es un poco más normal, pero tiene también sus rasgos típicos, es tímido, inseguro, que se atribuye a una infancia infeliz con padres que no le prestaban atención. El cuarteto se completa con el indio Rajesh Kutrapali, que es astrofísico, está en Estados Unidos con una beca, y Howard Wolowitz, ahí quedó cortado, es ingeniero, es el único de los cuatro que no tiene un doctorado y eso lo hace blanco, frecuente, de las burlas de los demás, especialmente de Sheldon. Y sin embargo hay que decir que él es de alguna manera el más exitoso de todos y no lo digo porque soy ingeniero como yo. Por ejemplo, fue el primero en casarse, es decir, el primero en alcanzar una relación adulta y madura con una mujer, sabe magia, habla varios idiomas, diseña y construye equipo para investigación espacial y él mismo viajó como astronauta a la Estación Espacial Internacional entre las temporadas 5 y 6. Los cuatro comparten, además de su profesión, su interés por las historietas de superhéroes, las películas de ciencia ficción, los juegos de video y, por sobre todas las cosas, al menos en las primeras temporadas, una total incapacidad para relacionarse con mujeres. Inicialmente el único personaje femenino era Penny, sin apellido conocido, era camarera y aspirante a actriz, luego abandonó las dos profesiones y hoy es una exitosa, aunque infeliz, visitadora médica. Se crió en un ambiente rural, no completó su educación, pero lo que le falta de cultura y erudición, lo tiene de sentido común y conocimientos prácticos, que es justamente lo que le falta a sus amigos, así que es el complemento perfecto de los otros. Además, con el tiempo han aparecido como invitados científicos de la vida real, el caso más resonante es Stephen Hawking, que apareció en persona en un episodio y además en otros apareció su voz, o al menos la de su sintetizador. Y ahí está Neil deGrasse Tyson, conocido por conducir la nueva temporada de Cosmos. Aunque la serie transcurre en un ambiente científico, académico, lo que pasa, los argumentos, no tienen que ver necesariamente con la ciencia. Es una comedia y funciona como comedia y de ahí viene su éxito. Pero en cada episodio siempre aparece algún comentario, alguna cosa que tiene que ver con la ciencia. Y si uno no está familiarizado, no está metido en tema, siente que se queda afuera. ¿Puedes decirme, ¿no quieres ayudarnos a romper el árbol? No, no. Pero, si insistas en decorar un peligro de fuego de fuego invasorado en mi casa, yo le puse a añadir esto. ¿Qué es eso? ¿Estás brindando, ¿verdad? Es un busto de Sir Isaac Newton. Oh, claro, claro. Muy frío. Excuse me, pero es mucho más Christmas-y que lo que has puesto en el árbol. Aquí vamos. December 25, 1642, julian calendar. Sir Isaac Newton es born. Jesús, por otro lado, fue actualmente en el summer. Su birthday fue moved a coincidir con la tradicional pagan holiday que celebró la winter solstice con lit fires y slaughtered goats. Which, frankly, sounds like más divertido que 12 horas de church con mi madre seguido a frío Efectivamente, si la próxima es que les pregunten qué personaje histórico nació un 25 de diciembre y cambió la historia de la humanidad para siempre, la respuesta es Isaac Newton. y Yeldon aclara calendario juliano porque cuando Newton nació en 1642 ya había ocurrido unos 60 años antes la reforma del calendario impulsada por el Papa Gregorio XIII que solamente fue adoptada inicialmente en las naciones católicas de Europa, principalmente España, Francia e Italia. O sea, cuando Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en España por ejemplo ya era 4 de diciembre 4 de enero de 1643 10 días más tarde la reforma del calendario básicamente consistió en suprimir 10 días se pasó del 5 al 15 de octubre de 1582 y además se suprimieron 3 de cada 4 bisiestos de los que caían al final del siglo o sea, el año 2000 fue año bisiesto pero el 1900 no y el 2100 tampoco va a ser bisiesto por eso la diferencia ahí tenemos las fechas de nacimiento que entre un calendario y otro tiene una diferencia de 10 días en la fecha de muerte hay una diferencia de 11 días porque en el medio estaba el 29 de febrero de 1700 que existió en el calendario juliano pero no en el calendario gregoriano Inglaterra donde nació Newton se siguió rigiendo por el calendario juliano por varios años hasta 1752 porque estaba separado de la iglesia católica desde los tiempos de Enrique VIII o sea como dije solo las naciones católicas inicialmente adoptaron el calendario gregoriano en el resto en el resto del mundo la reforma se fue expandiendo a distinto ritmo por ejemplo las naciones ortodoxas como Rusia adoptó el calendario gregoriano ya bien entrado en el siglo XX y además por una cuestión de la lentitud de las comunicaciones o sea hubo naciones gustosas de aceptar el calendario gregoriano pero simplemente se enteraron tarde y por ejemplo Flandes lo que hoy es Bélgica tardó un par de meses en adoptar el calendario y los días suprimidos fueron más o menos del 20 al 30 de diciembre o sea que en Flandes en 1582 no hubo Navidad porque ese fue uno de los días suprimidos esta cuestión también aclara resuelve cierta coincidencia que se suele citar se dice que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día murieron en la misma fecha pero no en el mismo día porque Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 en Inglaterra regida por el calendario juliano y Cervantes había muerto 10 días antes el 23 de abril el 1616 pero no el mismo 23 de abril el 23 de abril según el calendario gregoriano que ya estaba vigente en España ¿me veas un poco más de sonido? ah no no es eso ahora sí ahora sí ¿no? 3 en la mañana es el momento para bongos i was sleeping Leonard sleeps while i play bongos no he doesn't Leonard sleeps while i play bongos bongos Claro, verlo a Sheldon tocar un instrumento musical, porque conociéndolo, uno pensaría que para él la música es una pérdida de tiempo y un desperdicio de las virtudes intelectuales. Pero él explica que le gusta tocar los bongos porque lo mismo hacía uno de sus ídolos, Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, fue premio Nobel en 1965, siendo muy joven, Reagan participó en el proyecto Manhattan de construcción de la bomba atómica y ya en sus últimos años integró la comisión que nombró el presidente Reagan para investigar el accidente del transbordador Challenger en 1986. Y era un personaje fascinante, extravagante, pintoresco. Por ejemplo, estando en el proyecto Manhattan, aprendió por solo, en forma autodidacta, a abrir cerraduras. Estudiaba cerraduras y miraba cómo funcionaba y aprendió a abrirlas. Y cuando él necesitaba un documento del proyecto Manhattan, que eran los secretos mejor guardados del mundo, eran los secretos de la bomba atómica, simplemente iba a la oficina del interesado, aunque sea un general, y abría la caja fuerte y dejaba una nota, me llevé esto, para desesperación del personal de seguridad de las instalaciones. Y una de sus trabajancias justamente fue tocarle el bongó y también importunar a sus compañeros. Él se aficionó a los bongós estando en el proyecto Manhattan, que tenía su sede en Nuevo México, que era territorio indio. Y después de la guerra, él viajó por el mundo, estuvo en Brasil, y en Brasil también se aficionó a los ritmos locales, al punto que desfiló con su traje típico en una escuela de samba, en los carnavales de Río de Janeiro de 1952. Dejó muchos libros, en particular dos textos autobiográficos, que están editados en castellano, se pueden conseguir y son muy buenos. El segundo incluye, la segunda mitad del libro consiste en el informe que él redactó como integrante de la comisión que investigó del accidente del Challenger, que fue un hecho muy importante, en plena Guerra Fría fue un golpe duro a la tecnología norteamericana, era la primera vez que morían astronautas en una misión espacial, astronautas norteamericanos, y había mucha presión del público para que eso se aclare. Y él tuvo un papel decisivo en la comisión, no tanto en la investigación en sí, que había gente brillante, entre ellos estaba Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, pero sí jugó un papel importante en la comunicación, porque era un tema relevante a la opinión pública, entonces, siendo un tema muy técnico, muy complejo, tenía que ser expuesto en términos sencillos, y ahí surgió el gran docente, que era Feynman. La comisión determinó que el accidente se debió a una junta de goma, que debido al frío que hacía ese día, el día del despegue, en la península de Florida, hacía temperaturas bajo cero, que son muy raras en ese lugar, la junta de goma, con el frío, se endureció, no aseguró la hermeticidad de los tanques de combustible, produjo una fuga, y eso dio lugar a la explosión que destruyó el transbordador. Los fabricantes, la empresa fabricante de esa junta, negó las acusaciones, dijo que sus productos eran eficaces en el rango correcto de temperaturas, y él, como diríamos, no dijo nada, simplemente puso una muestra de la junta de goma en un vaso de agua helada, y después de unos minutos mostró al público, los periodistas presentes, que bajo esas condiciones la junta dejaba de ser elástica, y sencillamente no funcionaba. Sobre esto, sobre su trabajo, hay una película que recomiendo calurosamente, la pasan cada tanto en el History Channel, pero la pueden ver completa en YouTube y hablada en nuestro idioma. Es excelente porque da una pintura, de nuevo, del gran personaje que fue este señor Richard Feynman, ídolo de Gildon Cooper. Sonido más fuerte. 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 Personalmente me parece más gracioso que se haya puesto saco y corbata para una entrevista telefónica. Bueno, a muchos habrán hecho el chiste este de llenarse la boca con la garganta, con un gas helio. Entonces, al vibrar, como el helio es más liviano, estimulado por las cuernas vocales, vibra con mayor facilidad, más rápidamente, y a una vibración más rápida le corresponde un sonido más agudo, y por eso nos sale la voz de pito cuando aspiramos el gas de un globo de helio. Ahora, también podemos hacer el truco contrario, aspirando un gas más pesado. Gas que ahora va a vibrar con mayor dificultad, más lentamente, produciendo un sonido más grave. Un candidato para esa experiencia es el hexafluoruro de azufre. Es un gas que tiene ciertas aplicaciones industriales, se usa como aislante y refrigerante en instalaciones de alto voltaje, y es seis veces más pesado que el aire. Vamos a ver qué pasa en este caso. Gracias. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡You're only one, Mr. Graham! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ...¡Sí! Bueno, eso como explica Sheldon, lo que hay ahí, que se ve líquido ahí, es una mezcla de agua y maicena en partes iguales y que cuando se prende el parlante y empieza a ser estimulado por la vibración de la música, adquiere solidez, adquiere consistencia. Técnicamente deberíamos decir que aumenta su viscosidad, que es la resistencia a fluir, a comportarse como líquido. La viscosidad fue estudiada, cuando no, por Newton, que determinó que cada sustancia tiene una viscosidad que es propia, pero que varía con la temperatura. Por eso calentamos la miel para que fluya mejor o se usan lubricantes diferentes en zonas de altas o bajas temperaturas. En algún momento se descubrieron sustancias cuya viscosidad además variaba por la presión a la que están sometidos. como esas sustancias se comportan de manera distinta a la que había determinado Newton, se las conoce como fluidos no newtonianos, con los que se pueden hacer experiencias, demostraciones realmente espectaculares. Sonido otra vez. Sonido otra vez. Sonido otra vez. Si cualquiera se hubiera detenido mientras corría, se hubiera hundido porque eso era líquido. Pero bajo los golpes fuertes de los pies, se convierte en sólido, adquiere mayor consistencia. Bueno, hay un montón de cosas, podría estar una hora hablando de esto, ahí hay solamente una muestra de los fenómenos físicos relacionados con la historia de la ciencia que han aparecido en las hasta ahora nueve temporadas de esta serie. Y bueno, los invito a que la vean, los invito a que vean un librito que traje sobre ese tema. Y dame sonido porque quiero agregar una cosa más. Muchas gracias. Si les gustó el tema, si les interesó, lo invito a que visiten esta página Facebook donde yo cuento estas cosas, que empezó estando dedicada a los Simpsons, pero aparecieron otras cosas como The Big Bang Theory o Alice en el País de las Maravillas. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.